Con bastante experiencia viene de CONCACAF, un rival que siempre hemos respetado mucho y pues gracias a Dios, el trabajo planificado con el profe Ronquillo, se nos dieron las cosas y pues acá está el fruto de los jóvenes. Ahora pensar a representarlos en estos juegos de la CONCACAF. Sí, claro, antes que nada pues poniendo ya a la mente lo que es la liga que ya casi inicia, preparándonos también para planificar lo que es el trabajo que se viene para representar a nuestro país con orgullo. ¿Qué es lo que se viene para ustedes? ¿Cómo van a planificar este reto que se viene? Bueno, antes que nada, a motivar a los jóvenes y trabajar, pues trabajamos tres veces por semana y creo que de todas maneras aumentaremos uno o dos días más para que las cosas se den de la mejor manera y planificar un mejor trabajo con el profesor Ronquillo.